Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy desesperada. ¿Por qué? Voy a ir con Pepe para asegurarme de que en la empresa ya no contraten tanta encuerada, ya no. Bueno, yo vengo, Pepe, en el papel de empleada. Estoy desesperada. Por cierto, fui y le toqué a tu jefe y creo que no me quiso abrir. Bueno, pues no sé. Pero no es tu gusto porque yo soy una empleada que trabajo honestamente, ¿sí? Si allá afuera te peleas con alguien, aunque trabaje aquí en la compañía, tú no puedes venir a la compañía y decir, me sacó la lengua fulana. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Afectó tu trabajo? ¿Es alguna cuestión que te está estresando aquí adentro de la compañía, no? Bueno, cuando te lo hago aquí adentro de la compañía, entonces platicas. O sea, estás hablando de cosas personales, trayéndolas acá adentro. Ahora, ¿te agarró el chongo? Sí, me lo jaló así. ¿Y por qué? Porque, por grosera, mi amor. Por grosera agresiva. Bueno, yo digo que la corran porque no es correcto que tiren a la esposa de un ejecutivo a la alberca y le jalen el chongo. Son peleas de mujeres, son cosas. A mí no me vengas a platicar esas cosas. ¿Cómo peleas de mujeres? ¿Yo cuándo me andaba peleando así, mi amor? ¿Cuándo me vienen chongos en mi vida si tú me conoces? Aparte, es una queja porque trabajamos las dos aquí en la compañía, ¿sí? Y yo por eso lo traigo a la compañía y tú no me respaldas. No, es que no trabajo en ese departamento. ¿Qué es lo que quieres? Mi amor, ¿cómo le puedo hacer? No, pues... Yo pienso que no es justo y no es correcto que ellas trabajen aquí, Gaby. Pero, amor, que ella ha sido tu amiga. ¿Todo el mundo qué? En los pasillos anda hablando de eso de que me agarró del chongo. Pues es que tú también, ¿para qué te pones el tú por tú con la gente? Y si no puedes responder, o sea, tú la avientas a una alberca, pues obviamente te va a hacer algo. ¿Cómo quieres que reaccione una gente? La vergüenza que pasé, que viví, Pepe, no me puede comprender. Claro, como a él no lo jalaron del chongo, ¿verdad? Es buena onda, o sea, ojalá, trates de reconciliarte. Y no traigas cosas aquí a la compañía tratándole de correr a ella, porque la que te va a correr es a ti. ¿Qué andas trayendo escándalos tú? Es que por conflictiva. O sea, tú lo puedes estar trayendo adentro de la compañía, conflictos y cosas. Aquí viene uno a chambear, cada quien tiene su labor y ya. Y a mí nadie me respalda. O sea, a nadie le importa que me hayas jalado del chongo. ¿Tú qué harías si te jalaran del chongo? A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Pues sería muy bonito para mí. Sería un milagro que ocurriera. Pues con el chongo, si ni pelo tengo. Ah, bueno. Ya estoy acostumbrada a que tú nunca me ayudas. No, ni te apoyaré. En esas cosas, en peleas, en chismes, no te apoyaré. Ah, entonces si me ponen el ojo morado, no te importa. Si es una mujer y tú la aventaste al alberco, tú le buscaste o le dijiste cosas y te ponen un ojo morado, pues ni modo. Yo no soy tu papá. Me gustaría que Pepe me apoyara en mis fechorías, pero al final le agradezco a Dios porque él es mi centro. A ti nada más te importa tu apellido, ¿verdad? No, no, no. Bueno, pues no me va a importar arrastrar el apellido, óyelo bien, porque yo no me voy a dejar, mi amor. No me voy a dejar. No te dejes. Bueno, ok. Que te va muy bien. Y luego no me importa si me niegas, ¿oíste? No me importa si te doy vergüenza, pero yo no me voy a dejar. Ay, no. Está bueno. Ok, mi amor, ya. Empleas de mujeres, no me metas, por favor, que tengo mucho trabajo. Ya, pues, suficientes cosas tengo aquí con los artistas. Ya me voy por eso. Ay. Así que tengo tres hijas, no dos. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video.